Ahora llegamos a más información internacional porque Paraguay ya tiene presidente. Tal como lo indicaban ya las encuestas, el oficialista Mario Abdo Benítez del Partido Colorado ganó las elecciones de este domingo y va a suceder en el cargo a Horacio Cartes, quien le va a entregar el mando el próximo 15 de agosto. Abdo Benítez pasó de ser el hijo de uno de los hombres más poderosos de la última dictadura paraguaya a formar ahora un pequeño movimiento político con el que fue ganando protagonismo poco a poco hasta vencer a su rival de centro izquierda Efraín Alegre.